Vamos a seguir con más y más dominante para la gente que todavía está con nosotros, para que nos siga bailando. Arriba, arriba el día de hoy. A todos los que traen con peso a las tortillas y los que no, hay mucha muchacha sola a bailar esta noche. Así es, así que ahora es cuándo. Vamos a seguir con esto. Quebra, para que la quebre, para que la quebre. Arriba, arriba. Un, dos, tres, cuatro. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Bailando, 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 con la encosa de voz. Bailando, 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 bailando. Bailando, 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 bailando.